Muy buenas Amigos y amigas de Youtube Aquí Mr. Jonathan Y vamos a jugar a Mother 3 Y en el anterior capítulo hemos finalizado el capítulo 5 Con una batalla contra Don Genedor El cual activó el sistema de seguridad del generador Y con la cual lo hemos destruido junto con el generador Y este ya no podrá Y esto era lo que hacía que la torre lanzara rayos O de los carepuercos A voluntad de los carepuercos Y conocimos al comandante de los carepuercos El cual tiene un sospechoso parecido a Lucas En relación por la cual lo han confundido con él Y todos Todos nuestros Todos Lucas y sus amigos Han caído debido a A que la cerpicuerda estaba a su límite No puedo soportar más Por el peso de 3 Personas sin perro Y sin más que decir Vamos a comenzar el siguiente capítulo Capítulo 6 Campo de girasoles Como dije antes Como que en la caída de Lucas Se ha separado del resto Y Lucas cayó en un campo de girasoles Un montón de Un campo de girasoles Ya podemos manejar Bueno, desde luego no puedo correr Y por aquí no veo nada Parecerá como todo infinito Tengo que ir a la derecha Me imagino Pues bueno Vamos a la derecha Digo, a la izquierda que diga Lois ¿Qué estará buscando? Momento flashback Una materia con un girasol Debe de ser los recuerdos de Lucas Hacia su madre Lucas Lucas ¿Qué estará pasando? Ah Nos encontramos con Bonnie O al menos eso lo escuché Encontramos a Bonnie Desde luego Bonnie y Lucas Son inseparables El espíritu de Hinawa La madre de Lucas Y Klaus Desde luego no puedo correr Ah, Bonnie Como que Se nos adelantó Hasta aquí termina El Extenso Campo de girasoles Yo no' Chita A Chase J www. Anggar Jun 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 Llegó Bonnie Y cayó Lucas Vaya, sí que están de suerte los dos Capítulo 7 Las siete agujas Devuelvemos, el capítulo 6 es el más corto de todos Nunca después que estaba dormido, de tanto esperar ¿Está dormido? Por suerte no parece estar herido Al fin despiertas No te preocupes Bonnie también está ileso Gracias a ese A ese montón de Eno Hinawa se me apareció en sueños Y me dijo que apilase Esa pila de Eno ¿Os ha salvado la vida? Desde luego que sí Hinawa desde los sueños de Alec Nos ha salvado Que raro Hinawa se me apareció ante Alec en sueños Y le dijo que Hiciese una pila de Eno Y tras hacerlo sin previo aviso Vice y Caes Justo sobre la misma Es raro Raro, raro, raro Desde luego que sí Y ahí está La rana anciana ¿Quieres guardar tus progresos? ¿Por qué no? Igual un punto de guardado No se le hace el peor No se le hace el peor Pero nos separamos Ah, lo suponía Pero no creo que haya de qué preocuparse Avisaré a West Lucas, parece que has conocido a uno de mis amigos Magipsis Ya sé que no lo parecen Pero son de fiar Quizás puedan ayudarte Desde luego que sí Vaya, vaya Este vergel del veterano sí que Como dije antes Parece una prisión Estar aquí encerrado Todo el día es tan aburrido No puedo parar de postesar Vosotros sí que vivís bien Desde luego que sí Oh, ya estás mejor Intenta hacer menos temerario, ¿vale? Si supieras que hemos caído Desde una nave Nodriza Una serinave nodriza Oh, Pony Ah, hola Lucas Ya le doy a las preferencias Venga a visitar a mi abuela Ya Vea pues Y bueno Veamos a ver si tenemos espacio para un objeto ¿Qué es eso? Veamos Tenemos espacio Pues sí Tenemos espacio para las bombas de trueno Lo suponía Vaya, el Diego West Aún no pierde sus costumbres De guardar cosas Detrás de las casas Vamos a hablar con el perro Creo que Creo que con tanto rayo Ya me he vuelto más fuerte Ok Ok Ah, no Por aquí no era Nada, mejor Vamos a ir What? Al fin me he quitado eso Esto Basta con mover La boca arriba y abajo Para que fuese saliendo Oh, esto es genial Siento ser un plasta Una plasta Pero ¿Puedes ponerme de pie? Desde luego que sí Gracias Céline No sé qué ha pasado Estaba yo toda tranquila Desmaquillándome y tal Cuando fui agredida físicamente Oh Vaya momento para ser atacada Oh Cielos Tú eres el chico del otro día, ¿no? ¿El de las aguas termales? Parece que el vecino ha hecho Que nos crucemos de nuevo En cuanto descubrí que podría usar ¿Sí? Supe que había algo entre nosotros Sin duda Eres aquel al que las Magipsis hemos estado esperando Durante miles de años, ¿verdad? ¿Puedes sentirlo? ¿Sientes que el momento se acerca? No pasa nada Yo tampoco estoy muy segura de sentirlo Un momento Si yo he sido atacada Eso podría significar Espero que Aolia esté bien Querría ir volando hasta allí Pero estoy sin maquillar Tendré que caminar con un humano Bueno, qué trágico Oh, qué remedio Caminaré ¿Y tú? ¿Tú te vienes conmigo? Venga, vamos a casa de Aolia ¿Vale? Por supuesto ¿Cómo decirle que no? Maravilloso Juntos haremos algo mágico En el buen sentido Y Ionia Se ha unido al grupo Podríamos llegar fácilmente A casa de Aolia Remontando el río Remontando el río Un momento chicos No sé de qué va todo esto Eso De lo que habláis antes Pero si se trata de remontar el río Dejadlo en nuestras manos Seguirnos Venga Oh, no, no, no Sigo asustada Podría volverse loco Si los soltamos Y su belleza Le hace más temible aún Qué mal pensada eres ¿Puedo decir otra cosa Que tampoco viene al cuento? Mi intuición me dice Que el picaporte del otro día Tenía huellas dactilares De Tomás Pero vamos Es pura intuición Claro Mientras yo me debatía Entre si debería ponerle De pie o no Tú lo hiciste sin dudar Supongo que la determinación Es la cualidad a tener En cuenta Vista de cerca Esta extraña Mujer, hombre Persona Es como Piu Perdón Lo decía en el buen sentido Vaya, vaya Desde luego La mayoría no conocen A las Magipsis Así que Así si le gusta remar Antes éramos uno Sin barca Acabamos de conseguir La barca definitiva ¿Vas a subir de verdad? Sí Bueno, yo me esperaba Que fuera Que se abriera Pero bueno A eso tampoco le pudo hacerle El feo Pasamos por el Castillo Osoge Al lado del castillo Osoge Y unas ranas De azul extraño Y llegamos Eso Este lugar Me trae recuerdos Sí, ¿por qué no? Igual no 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 es necesario Gastarme los Poder dragón A no ser que haya Algún negocio cerca Veamos ¿Estamos bien? Sí Ya llegamos Ahí está Aeolia Oh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no llevas maquillaje? Ionia Ahora no, Aeolia He sido agredida Por ello he venido A ver si estabas bien Estoy de lujo Despampanante Como siempre Pero Vas a hablar de mí ¿Qué haces Atada De esta manera? ¿Qué? Con las prisas Ya ni me acordaba Ja, 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 ja ¡Qué fuerte! Lucas, ¿puedes desatarme? ¿Verdad? Que es cortés Por tu parte Ah, ¿quién es esta belleza? Soy yo Sin maquillaje Sin mi maquillaje Incluso así Resulto sexy Ok Encantada de conocerte Soy Aeolia Una de las magipsis El destino te ha traído aquí Puedo sentirlo Uy Qué feliz estoy Un segundo Listo Ya vuelvo a estar guapa Puedes crearte El pintalabios No quiero besos indirectos Con las otras chicas Oh, tengo un mal presentimiento ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Eremoto? Algo se Algún desastre Se arrecina Cielos Aeolia Tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Está desapareciendo Oh, cielos Oh, cielos Oh, cielos Sí, está desapareciendo El caos El caso es que me siento bien Entonces, esto significa que La aguja del castillo Soke La que tanto tiempo he protegido Ha sido extraída Finalmente ha aparecido Aquel con el poder de extraer de las agujas El dragón es oscuro Encerrado por las siete agujas Será liberado Podéis acceder al patio del castillo Soke A través del túnel Si la aguja ha sido extraída Desapareceré Inremisiblemente Pero estará bien Saber quién la ha extraído Una persona con un De corazón malvado O una de corazón puro La respuesta puede cambiar Por completo El destino del mundo Oh, así que es La hora de desaparecer Yona ¿Cómo te llames? Perrito Adiosito Aeolia Ira es una persona muy sincera Por eso nos llevábamos Por eso nos llevábamos tan bien Bien Sigamos este túnel Hasta el patio del castillo Soke Pero Primero voy a ir por el recuerdo de Aolia Y Es el momento Para dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un pique like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego